La CBC ratificó el permiso para la erradicación de 24 samanes con el fin de dar paso a la ampliación de la avenida Santa Ana en Cartago. La CBC impuso dentro de esta autorización la compensación con 240 nuevos samanes que ya se han ido sembrando, alcanzando hasta ahora un avance del 70%. Mientras avanza la compensación, mediante la cual se están sembrando 240 samanes y 140 árboles de otras especies, fue ratificado el permiso para la erradicación de 24 samanes en el proyecto avenida Santa Ana de Cartago, como respuesta a un recurso de reposición impuesto por una ciudadana. Da una tranquilidad para la ciudad porque ya las obras pueden continuar, estaban suspendidas mientras que hacía todo el trámite jurídico y se está notificando a la administración municipal de Cartago y a la persona que ha interpuesto estos recursos para hacerles saber que ya podemos continuar con el proyecto. Esta decisión garantiza que la Villa de Robledo avance hacia su posicionamiento como polo de desarrollo regional. Esto es una obra de gran importancia para la ciudad, son 4 kilómetros de vía que a lo largo de ellos esperamos se genere un gran polo de desarrollo, es así como hoy por hoy ya se está aprobando una licencia de construcción de un gran centro comercial a la altura de la abscisa 2500 del proyecto, a un lado de la bomba Super 13 y así como ese vendrán muchos proyectos más. Una obra que antes que afectar beneficiará al ambiente, pues por 24 samanes erradicados se sembrarán 240 y por 70 árboles de otras especies erradicados se sembrarán 140. Hemos hecho ya seguimientos digamos de las compensaciones que se han realizado y más o menos van en un 70% de compensaciones, eso quiere decir que el proyecto está cumpliendo digamos con las obligaciones que ha interpuesto la CDC y eso da también tranquilidad porque el número de árboles que se van a erradicar pues se está multiplicando y eso va a beneficiar digamos ecológicamente para la ciudad. Una vez notificadas las partes espera que en los próximos días el consorcio encargado de la obra inicie las respectivas erradicaciones.